Bueno, es esta clase de pendejadas Como estaba diciéndole aquí a Axel Esta clase de pendejadas son las que hacen Que una persona se clave más en un pinche juego Más de lo normal Bueno, para Delita de Tonchi Vamos a Explicar, y para la gente que no sepa Qué pedo con esto Si tienen la Warframe Zephyr, se van a apariencia Y van a ver que hay algo muy peculiar Aquí una Z, ¿qué quiere decir esa? Bueno, Z de Zephyr, ¿no? Le dan click Me acabo de morir ¿Cuál fue tu reacción, Axel, con esto? Se quedó mudo, güey Se quedó mudo, güey, ya ni pudo hablar Se quedó atónito No, no, no Lo peor de todo es que esta madre Ya tiene más de un año que la sacaron Ahorita me puse a buscar en YouTube A ver si era algo nuevo Y no, resulta que tiene ya un chingo de tiempo Me morí Por andar moviendo mi pinche abanico Es que para que no se oiga el chiflón, güey Para que no se oiga el pinche chiflón Que por si la pinche Zephyr ya es la reina del chiflón, güey Ahora no, no, no Tengo que pasar mi pinche record El pinche Axel se salió, güey No, no, no No se salió No más No más pauso la llamada No más pauso la llamada No más pauso la llamada Ah, mendigo que tojoto A ver, ah Tengo que pasar mi pinche record y voy a ser feliz ¡Ah, jajaja! ¡Nos adió! No, no mames Ah, ya vi que quería este, güey ¿Qué cosa? Ya andé presumido con su Nyx Prime, güey ¡Ah, me volvió a morir! Me hace que ese güey a andar clavado en el pinche de juego Así no ha de querer oír las rabietas No ha de querer que oigamos las rabietas Yo creo No, ya estoy con él en una partida ¡Au! Yo ahorita le entro, güey, necesito... Esto es orgullo puro, güey Esto es puro pinche orgullo ¡Ah, jajaja! ¡No pasé ni de la primera! ¡Los odio! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué? Nada, güey ¡Ah, vale! ¡Ay! ¡No quiero armarme a la Zephyr todavía, vale! ¡Ah, vale! ¡No aguantas nada! ¡Ah, que la chingada! ¡Esa fue una mamada! ¡Ay, güey! Ya que... Ya no voy a hacer corajas ¡Ay, güey! Ese está FK Y yo le vi a aceptar, güey La pinche partida ¡Ah, como eres indio, vale! Pues no me dijo nada, güey Nomás se salió así Yo que sabía, vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Jajajajajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jaja! Hay que revivarme ah pues ya que ya que le queda me siento muy MLG me siento muy MLG ah Lucky Prime con razon aquí entra Lucky Prime la partida es que veo que pedo we estuve a punto de pasar mi pinche record y me mori Kleto ha caido y esta bien lejos a ver si lo puedo salvar Kleto es que si para la gente que no sepa este wey su unico es Kleto pero para los compas es Kleto Kleto no ay wey en cuanto lo salve a la huacvaa no que no se movia no que la morena esta es la buena esta es la buena tengo un buen presentimiento de esto porque no sean las locas vale porque esas a ti pinche vieja loca wey no mames a mi aca rato me anda invadiendo esa pinche vieja culera se emociona si wey es que hace honor a su nombre y esta loca ah vale no respetan a un aca wey tengo que pasar mi pinche record el record si Axel cual es tu opinion profesional sobre el pinche easter egg ese wey 1 1 1 es la respuesta a todo wey si wey asi wey 1 0 0 0 0 0 0 0 tengo que pasar de 9 ah vale porque no respeto a la genti esta eslica entro y esta is that ecosystem bilano nien me tiene respeto eh es ya no respeto se estan perdiendo valores vale se estas perdiendo valores DT y segunda ya no respetan a los AFK ¿A los AFK cuándo los han respetado wey? Buen punto Sobretodo en un Nova wey Si un gobernador de AFK en una mancha Bueno ya pase mi record Ya soy feliz Ya con eso soy feliz En serio wey, estoy empezando a odiar a los de Warframe Los odio con amor wey Los odio con amor ¿Y tú por qué la Nyx? ¿Te la trajiste a aliviar o dan algo importante aquí? No, nada wey Yo me puse ahí cerca de un ratito Y dije que no iba a ver que no estoy hablando Y se va a esperar antes de darle a la misión Vea en quién estás confiando vale Axel En serio wey, ¿confiaste en este pendejo? No No, Axel te viste pollo ahí wey ¿Qué? Es por confiar en Tonchi wey Dale, dale wey Ah pinche Torchito también lo dice Ah vale Te digo yo, yo vi que pusiste la misión Dije ahora pues La acepto No pues aproveché que yo estaba grabando el video Y me metí a... a la misión Y de repente pues me puse a arreglar unas cosillas en Facebook Y dije no creo que Tonchi sea tan wey como para que no estoy hablando y darle a la misión Ah Tío, está buena si te fuiste a rimar Ah vale ¿Te entiende otras veces te quedas así? Ah vale Ahora es mi culpa vale Ay que bonito es el muñequito de Clem Mira wey ya... ¿Lo vas a comprar? Ya lo compré wey No me aguanté las ganas Vi el muñequito de Clem Y dije tengo que comprarlo wey Está bien pinche adora Tu si sabes como comprar wey Oye pues esa madre va a expirar en 4 días Dije no wey no 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 Que este packer si sabe como comprar por internet wey ya compré a Clem Ya compré mi muñequito, mi adornito de Clem wey Pinche Clem ¿Por qué lloran si no hay platino wey? No, yo también quiero un muñequito de esos wey Ahí está para que te calles goto Ahí está para que te calles goto Jajajaja Bueno pues ya wey Es muy ramargado wey Bueno Bueno y que puedo decir en la ofensa de Clem No pues te voy a decir que sí wey No voy a decir nada en contra tuyo Que te lo merecerías pero bueno No voy a ser tan ojo No voy a decir nada wey acá Y Axel no wey amargado wey No quiero Y luego dice Yo no tengo siandana que no se que Y ya me entró la duda igual que Axel Yo también ando con la duda de si más warframes tendrán así Cosas como la Zephyr wey Bueno al menos que si más warframes tendrán cosas como la Zephyr wey A ver Estaría buscarle bien wey Si pero para ir buscando sacar todos los pinches warframes Para darte cuenta a ver si pasa o no wey Ni pedo Bueno si averiguamos algo más pues ahí Ahí luego grabamos algo Oye ustedes al final Siempre que evento fue o que hay No saben Ni puta idea Los odio No No